Bueno, yo soy respetuoso de las apreciaciones que hace la directiva del Universitario de Popayán. Hemos estado prestos a ayudarlos, hicimos la apropiación de recursos para poderle hacer el traslado. Lamentablemente ellos tienen embargadas las cuentas y durante todo el año anterior, 2016, no pudieron legalizar su dificultad jurídica para poderle nosotros hacer las consignaciones pertinentes. En este momento está el dinero ahí apropiado, no entiendo esa actitud, considero que no es respetuosa con la comunidad de Popayán que le brinda cariño, afecto y sobre todo respaldo. Seguimos con la intención de diálogo y sobre todo de evaluar las circunstancias que se presentan. Hay una dificultad con la Liga Caucana de fútbol, nosotros la convocamos hacia el mes de septiembre, evaluando la problemática que existe en torno al embargo que la empresa de acueducto, la alcaldía de Popayán ha suscitado en este predio y le hemos propuesto comprarles el predio. En su momento su presidente, el doctor Manuel Hurtado, dijo que él debía socializarlo con la junta directiva y que nos tendría una respuesta. Han pasado varios meses, ojalá que ellos no lo piensen tanto y tomen la decisión. Nosotros a cambio les dijimos, les podemos dar en efectivo el valor del estadio, descontando lo que adeudan al municipio y a la empresa de acueducto, o podemos entregarle unas canchas en el occidente de la ciudad, acondicionadas para que la Liga siga promocionando el objeto para el cual fue creada. Es decir, aquí estamos abiertos a poder dialogar. He vuelto a reiterar el diálogo con la doctora Clara Luz Roldán, directora de Coldeportes Nacional, y ella sigue muy bien intencionada de poder apoyar a Popayán, sabiendo que esto es algo muy sentido por todos los que habitamos en Popayán.